No soy la chica ejemplar, la que calla sin preguntar No soy la doble de tu mamá, no soy la chica que quieres Tampoco me voy a perder en mil lágrimas sin saber Que es una vida sin ti, no sé qué es lo que tú crees Tú pensaste que yo era tan frágil, que daría mi mundo por vivir el tuyo No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz Déjame decirte quién soy, a nadie le hago el favor Si estoy es porque lo quiero, yo no soy lo que tú crees No busco mi felicidad en el que me va a salvar Soy yo la que ceda su lugar y ya me va si lo quieres Tú pensaste que yo era tan frágil, que daría mi mundo por vivir el tuyo No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz No soy para ti, si quieres que yo muera a mí No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz No soy para ti, si quieres que yo muera a mí Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz Nunca pedí que cambiaras, por mero no me hagas la vida infeliz